Suspenden el cese de maestros, no procedió en Oaxaca y en Michoacán. Y pues tenemos que Obama condena el despreciable ataque contra policías en Dallas y en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Se prevén lluvias fuertes, un canal de baja presión continuará extendido sobre el interior del país. Temperaturas de 40 grados se esperan en el norte del país. Y presentan el nuevo uniforme de Chivas, ya aquí lo podemos ver. Francia sigue de fiesta, avanza a la final de la Eurocopa y el empujoncito que le faltaba a Elsa Hoogst. Y bueno, es lo que nos dice el Excelsior. 24 horas, 24 horas nos dice hoy. Dice Dice, dice 24 horas. Y bueno, pues aquí, policía blanco muerto negro otra vez. Dice, bueno, esto de las manifestaciones y de los ataques por el color es terrible. Y es otro más, dice, autos compactos, los preferidos de los mexicanos. Dice, analiza la sector alza de tarifas en áreas a Oaxaca. Y tenemos aquí Star Trek. Tienen personaje gay. Y bueno, aquí tenemos Me Gusto la aproximación. Para no sobredimensionarlo, señaló el actor John Cho, intérprete de Hirakaru Sulu. Y bueno, aquí está el señor Spock. Ese señor Spock muy parecido al original, que era bastante atractivo el señor Spock. Y bueno, pues aquí vemos a dos que tres muchachos muy, muy guapos como este. Así es que vamos a ir a ver esta película. Y también la de Nemo va a estar, bueno, buscando a Dolly. Está increíble. Yo no me la voy a perder. Dice, a la playa con estilo. Y lo vemos a los chicos aquí enseñando ya el lavadero. Y a las chicas muy modernas, pues bueno, pues seguimos adelante.